Hola a todos, soy Carolina Cruz y hoy quiero hacerles una recomendación muy especial a todas las personas que están en Neiva o que van a ir a visitar el Huila, pues tienen que visitar a Naturales Zucco, los jugos más deliciosos, más exquisitos de este planeta. Tienen que ir, eso es visita obligada. Ya saben, un abrazo.